Por segunda ocasión Belinda cumplió su sueño, lanzar una nueva línea de ropa. La cantante, quien espera posicionarse como empresaria de modas, reveló en conferencia de prensa que las ganancias generadas podrían tener un fin benéfico. Mi ayuda es incondicional con México, creo que se los he demostrado. Vivo aquí, me encanta, me siento orgullosa de que este sea mi país. Obviamente quiero que hayan muchos cambios, que seguramente los va a haber para bien y yo siempre voy a estar presente para lo que se pueda hacer y para poder ayudar. Y por supuesto que sí me encantaría que siempre mi trabajo y las ganancias de los frutos y las ganancias de mi trabajo se puedan usar también para ayudar. Compartió el sacrificio que hizo para lanzar su línea de ropa. Pues de hecho he dejado un poquito la música para dedicarme a esto porque este es un proceso complicado. Hacer una colección toma pues mucho tiempo para estar en tendencia, para hacer la diferencia. Yo me meto al 100 en todos mis proyectos y pues últimamente pues esta ha sido por supuesto mi prioridad, pero regresaré a la música. Y en exclusiva habló del saco que usó en la presentación y que causó polémica por su prolongado escote. En México no, pero se ve increíble, te cierras el saco, te pones unos jeans abajo y te pones un collar super cool y puedes ir al antro, puedes ir a cenar, puedes ir a todas partes con el saco así cerrado, pero sin nada abajo y se ve sexy y elegante. Jorge Nieto, hoy.